Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo unboxing review. Estamos grabando en un ambiente ruidoso porque no me están dejando tranquilo, pero bueno, estamos probando cómo grabar con un equipo de sonido de la marca Saramonic, en este caso estamos con el WMIC9, el kit en el que tenemos dos petacas emisoras y una petaca receptora. Estoy en este caso utilizando otra unidad con esta lavalla, con lo cual vamos a aprovechar y ver qué es lo que nos incluye el fabricante en su interior. Bueno, retiramos aquí en un principio el precinto del fabricante. Como veis deja residuos de impresión, es decir, que es la primera vez que se ha abierto. Viene una caja con totalmente cartón en su interior, ¿de acuerdo? Con una bonita serigrafía de Saramonic. Pues bien, aquí tenemos el manual exclusivamente en inglés. Aquí tenemos el receptor mono estéreo, en el sentido de que puede funcionar con... Como tenemos dos petacas, pues puede funcionar una en el oído izquierdo y otra en el oído derecho, o las dos pueden funcionar como monos en los dos oídos. Lo único es que luego en edición no podremos mezclar, pero para emisión en directo, pues es una solución rápida y funcional. Los tornillos son con rosca macho, con lo cual si compramos las petacas o los micrófonos, tener en cuenta que tienen que ser de rosca hembra, como en este caso. Bueno, pues la construcción es totalmente metálica, tanto por fuera como por dentro. Incluye el hueco para las dos baterías, por lo positivo hacia esta dirección, por lo positivo hacia esta otra dirección, en serio. Como digo, al tener dos emisores, pues nos viene con dos lavaliers, ¿de acuerdo? También la pinza, en este caso vemos que la espuma está un poco chafada. Mira, viene con una pequeña rover de goma. Esto está muy bien, así no se escapa tan fácil. Y bueno, pues la cápsula es, bueno, generosamente grande. Suficiente, luego haremos una prueba de audio con esta petaca versus lavalier. Dos petacas. En este caso tenemos un cable mini jack estéreo, mini jack estéreo, ¿de acuerdo? Normalmente, pues para conectarlo está en la petaca, si ves, es con sistema de rosca, que en este caso iría aquí. ¿De acuerdo? La otra toma es por una toma de auriculares, es decir, si tenemos cámaras que tengan salida auriculares, no sería tan necesario, pero podemos monitorear el audio directamente del lavalier desde aquí. Más o menos, para que sepáis que tiene esa prestación. Y este iría, pues, a la cámara. En el caso de que no queramos utilizarla en la cámara y queramos conectarlo a una mesa con conexión XLR o una extensión de cable, pues, para una mesa de control, aquí tenemos el cable correspondiente. Hay que tener en cuenta que este cable es mono, ¿de acuerdo? Es señal balanceada, ¿de acuerdo? Pero es mono, ¿de acuerdo? Que tiene con su sistema de rosca de seguridad. Aquí nos viene la pletina, que una vez coloquemos el alambre, ancla aquí, para que podamos utilizarla en la zapata de la cámara de fotos, los alambres. Y aquí tenemos las dos petacas receptoras. ¿De acuerdo? Hola. ¿Cómo se llama? Encisa. Ajá. ¿Macho o hembra? Es una hembra. ¿Hace cuánto que la tienes? Pues, hace dos años y unos meses. Muy cariñosa. Ah, sí, mucho. Xisha, mírala. Pues, sí, le encanta que la acaricien, mira. Oh, mira cómo se emociona. Sí. Agarra, mamá. ¿Qué te iba a decir? ¿La adoptaste o la compraste? No, la adopté porque soy en contra de ventas en animales y cosas así. ¿En las tiendas? Sí, más o menos. ¿Y fue a través de un amigo o a través de una asociación? ¿Hacen una de rescate de animales? Fue, no, no. Fue una conocida que la conocía de mi hermana. Y entonces, pues, trajo dos. Eran dos. Vale. Creo que él antes lo tenía un poco fuera. Pero bueno, estamos en la prueba. Esto es una prueba de los equipos Saramonic, ¿de acuerdo? En configuración en estéreo. Tanto ella y yo estamos hablando a la vez. Sí. Un, dos, tres. Esto sigue lo mismo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La cuestión esta es que luego en edición lo que hago es el sonido que habéis oído izquierda y derecha. ¿De acuerdo? Yo lo paso a dos canales mono en los dos canales a la vez. Pero de esta manera podemos silenciar un canal. Diga cualquier cosa. Hola. 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 Y muta el ruido de fondo. Álvaro con Maya. Estamos haciendo pruebas de grabación con los micrófonos Lavalier para el late night. Y con la gata, que se ha ido, vaya. Se nos cuela un torbe por escena. Lo dejaremos en las tomas finales. Bueno, un saludo a mis espectadores. Adiós, hasta pronto. Slits by.